Cuando el invierno cae sobre Santiago y trae un color gris nublado que cubre todo Se hace un poco más duro esquivar el futuro patente en las miradas y en el lodo Es por aquellos días que en el Santa Lucía hay éxodo de besos y de caricias Se queda solo el cerro botado como un perro junto a la exalameda de las delicias Cuando la lluvia recia entramos al Venecia para matar el frío con un sorbo de alcohol De medio de la charla nos viene a saludar la nostalgia entumecida que nos habla del sol Es invierno en Santiago y se viene el estrago Con sus alforjas llenas de inundaciones es señor implacable con los más miserables Con esos que no caben en las canciones Un carrusel vacío extraña el vocerío estival de las risas infantiles Y los blandos corceles de durísimas pieles languidecen de pena en sus redines Cuando la lluvia recia entramos al Venecia para matar el frío con un sorbo de alcohol Y en medio de la charla nos viene a saludar la nostalgia entumecida que nos habla del sol Santiago, vas de invierno, bésame con el tierno silencio de tus noches que se estiran Dime si aún hay ventanas pa' tus penas ancianas Dime si aún tus relámpagos respiran por alguna avenida Se oye la voz dolida de un ciego y su acordeón desafinada Que pese a todo canta con antigua garganta Un vals de primavera reencontrada Cuando la lluvia recia entramos al Venecia Para matar el frío con un sorbo de alcohol Y en medio de la charla nos viene a saludar la nostalgia entumecida Que nos habla del sol 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 Que nos habla del sol